Porque tenemos el placer de tener acá a uno de los grandes, Piraí Baca. Hace unos instantes yo preguntaba a mis compañeros, ¿te gusta Piraí Baca? Sí, me dijo uno. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un gran intérprete, porque tiene una solidez en la interpretación, porque es uno de los mejores. Y pregunté a mi otro colega mientras me maquillaba, le decía, ¿y a ti te gusta Piraí Baca? Y me dijo, ¡claro! Dijo Rubén Atawichi. ¿Por qué? Porque es un grande, porque es muy versátil, porque tiene formación. Creo que si hiciéramos una encuesta, tiene un 98% de aceptación. Piraí Baca, uno de nuestros logros bolivianos, bienvenido. Y muchas gracias por venir hasta esta montaña. A ofrecer lo más lindo que hay en la vida, que es la música, porque es lo único que nos permite cambiar de vibra en instantes. Lo sabrá Piraí. Sí, seguro. Muchas gracias, Claudia. Es para mí una alegría, por muchos motivos, estar ahora aquí. Gracias a ustedes, tenemos la posibilidad de llegar a los amigos que nos oyen, que nos ven. Gracias a la vida, tengo el privilegio de hacer esto que me apasiona y vivir de ello. Estamos comenzando nuestra gira anual por Bolivia. Y otra de las alegrías que me acompaña, además de otras preocupaciones que me acompañan en la gira, que ya te voy a contar, es que este lado B, rock en la sangre, como se llama la gira, nos lleva a los nueve departamentos del país, a los nueve. Piraí, ahí estamos con la información, que quiero reiterarla, por favor, para que vayan tomando sus previsiones. Piraí, vaca, lado B, rock en la sangre. Es una gira, en efecto, yo le voy a ir dando algunas fechas y lugares. La Paz, el jueves veinte en el municipal, viernes veintiuno, sábado veintidós y domingo veintitrés. Teatro Nuna, que es de una intimidad y una magia. Cochabamba, viernes veintiocho, sábado veintinueve, en el teatro Achá, que es un clásico también. Mayo, nos vamos, bueno, se va a Piraí, a Potosí, miércoles veinticuatro, en la Casa de la Moneda. Sucre, viernes veintiséis, en el teatro Gran Mariscal. Junio, Oruro, el sábado tres, supermultiteatro. Trinidad, sábado diez, en el teatro Gran Mariscal. En Mojos, el miércoles catorce de junio, auditorio Ichasi Aguasare. Cobija, el jueves veintidós, para Ninfo Universitario, Santa Cruz. Jueves veintinueve, viernes veintitrés, en la Casa de la Cultura. Julio, 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 Santa Cruz. Sábado primero de julio y dos de julio, en la Casa de la Cultura. Y en septiembre llega la primavera, Piraí se va a Tarija. El sábado dieciséis, Destilería Casa Real, donde seguramente probarán un super chuflai. Ahí está. Solo de leer, yo ya me cansé y me han dado nervios. ¿Cómo estará, Piraí? Pues, querida Mirán, es una suerte para mí hacer esto, ¿no? Y como te digo, el hecho de que englobe los nueve departamentos también me da una satisfacción especial. Porque, por ejemplo, el año pasado no estuvo Cobija, el antepasado no estuvo Potosí. No es usual que estén los nueve departamentos juntos. En realidad, en esta gira nada es usual para mí. Lo más inusual de todo, y lo que es el corazón de la gira, es que después de treinta y tres años de giras en Bolivia, voy a tocar más de la mitad del programa con una guitarra electroacústica con cuerdas de metal y de pie. O sea, un rockero total. Pues, mira, siempre lo he llevado en el corazón. Aunque puede parecer paradójico, ¿no? Toda esta formación en la música académica, por decirlo de alguna manera, Mozart, Bach, Beethoven, no tienen que ver, o que incluso están divorciadas de algo como el rock. Y no hay nada más lejano que eso. Yo creo que el mejor símil que podemos hacer para entender esto es la comida. Porque así como disfrutas de una salteña, disfrutas de un fricassé, de una sopa de maní, de una ensalada, son cosas que te nutren de manera distinta a tu cuerpo y a tu espíritu cuando las comes. Y con la música es lo mismo. A mí, cuando estoy en un momento meditativo, Bach, me asombra. Cuando voy a correr oigo ACC o Linkin Park o Dream Theater. Cuando voy a bailar me gusta oír Juan Luis Guerra. Me gusta oír Los Carcas. Todas esas cosas me nutren. Entonces, eso lo hago con la guitarra. Freddy Mercury. ¿Te gusta Freddy Mercury? Queen es un grupo que me gusta muchísimo. Me parecen magníficos músicos. Y él, además, por supuesto, Queen como una propuesta completa. Pero Queen en su camino y en los vínculos que ha ido trazando con conceptos clásicos. Creo que el rock es una cuna bien versátil para esto. Mirá, me has hecho acuerdo a la historia esta que cuenta el Freddy Mercury. Cuando ellos presentaron el Bohemian Rhapsody. Que no se lo quisieron aceptar en primer lugar. Porque cómo va a meter la ópera a esa onda y cómo tan largo. Pero ya ves, los mundos se van juntando. Y en este mundo globalizado mucho más todavía. Y yo creo que sufrirán los puristas. Pero creo que eso nos enriquece a todos. Que sufran. Pero queremos escucharte. ¿No es cierto? Algo de lo que vas a proponer. ¿Te animas a tocar los alguitos? Vamos cortando. Vamos a cortar pedacitos. Esta va a ser una degustación. Exactamente. Te toco un minuto a prox de cada una de las cosas que estoy tocando. El Bohemian Rhapsody que voy a tocar en el concierto es en esta guitarra. O sea que estamos en el instrumento adecuado. Ah, excelente. Ahí está. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, por allá continúa, prosigue. Bravo, me encanta. Freddy Mercury estaría encantadísimo con esta interpretación. ¿Qué manera de ser? Es, miren lo que caracteriza esto que estoy haciendo con el rock. Es mi afán porque suenen todos los instrumentos, porque suena el cantante, el piano, la guitarra, el bajo, pero que a la vez se pueda tocar en una sola guitarra. Y después, si oyéramos la pieza completa, contrastaría con las partes más rockeras y más fuertes, para las cuales también... Después, al final, te voy a mostrar con el Thunderstruck de ACDC, se puede notar muy bien cómo se van construyendo las capas. Al final te lo muestro, porque para eso tengo que desafinar por completo la guitarra. Antes, y hablando de afinar y desafinar, ¿qué tal el sonido? ¿Cómo se está portando Gabriel? Ah, muy bien. Excelente, Gabriel. Ahora sí. Porque si Gabriel y Joaquín no hacen bien, se nos da todo al tacho. No, está súper. ¿Estamos bien? Sí, sí, gracias. Súper, si hay alguna recomendación. Gabriel está a la orden. No, ahora lo oí y ahora sí estamos con el espacio suficiente. Sí. Súper, muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Gracias. Y por la confianza, además, porque un artista tiene que ver dónde se va a sentar, cómo está el entorno, el sonido. La música depende de una serie de factores, ¿no? A veces uno toca y sale mal porque el sonido está mal o la luz. Dependemos de una serie de factores. Por eso mismo, los distintos lugares tendrán una característica, no es lo mismo el teatro municipal que el teatro Nuna. ¿Cómo te vas a ir acomodando a los distintos lugares y distintos públicos también? Sí, lo de los públicos es bien relativo. Pero bueno, vámonos con los lugares. Vamos con los lugares. El municipal es un teatro hermoso y tiene una magia muy particular ese escenario grande con la iluminación dirigida solamente hacia los lugares que querés que se vean, ¿no? Y tiene una magia especial estar rodeado de toda esa gente en el teatro municipal donde más o menos, esperamos, son unas 500 personas más o menos, ¿no? Entonces, estar rodeado de tanta gente siempre te da una energía particular. Por el otro lado tenemos el Nuna. Antes, en el teatro municipal hay que hablar también del peso, de la historia que está presente. Y es más, me han contado, yo estuve por otra razón una vez sobre tablas en el teatro municipal, acompañando cabalmente a un músico francés que hacía improvisación. Entonces, yo lo acompañaba un poquito en la traducción y en la relación con el público. Todo esto para decirte que fue la única vez que pisé desde las tablas el teatro municipal. Y una actriz me dijo, tienes que pedir permiso siempre, antes de entrar, tienes que pedir permiso para aparecer ahí. ¿Lo sabías? Sí, sí, sí. En realidad, pedir permiso, no solo para el teatro, pedir permiso en la vida en general, ¿no? Porque creo que la vida es mucho más extensa que lo que nuestros cinco limitadísimos sentidos nos permiten percibir de la realidad. Entonces, en este mismo espacio cohabitan un montón de energía. Esto es bien interesante, mira, funciona así. Ahora mismo, ¿cuántas emisoras de radio habrán en este espacio? Y nosotros tenemos una radio con la cual solamente podemos sintonizar una de ellas, de las 20, 50, 100 que habrán en un ambiente aquí, en el cual nosotros no vemos ni tenemos idea de que están ahí. Lo mismo sucede con la vida, ¿no? Nuestros cinco limitadísimos sentidos nos permiten percibir solo una realidad. Y en este mismo espacio hay un montón de otras cosas, energías, almas, llamarla como querrás, según tu religión, que están. Entonces, cuando vos ingresás a cualquier espacio, el del teatro, el del periódico, La Razón, ¿pedís permiso dentro tuyo simplemente por coexistir con todo eso que está ahí, que va mucho más allá de lo que simplemente vemos con los ojos? Lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a tomar en cuenta también para iniciar este programa. A partir del próximo Piedra, Papel y Tinta voy a pedir permiso y creo que me va a ir mejor. Claro, porque sabes que, digamos que para entenderlo, para ser menos abstracto, funciona así. Vos pedís permiso y entras en armonía con ese espacio. Tenés menos posibilidades de tropezarte, por ejemplo, traducido a algo concreto. Si estás en armonía con el espacio, si has pedido ese permiso, es más probable que el espacio te sea amable. Se abra. Y que no te tropeces, por ejemplo. O que te sientas a gusto. Qué gusto nuevamente tenerte acá, Piraí, y ya ves, ya pedí permiso hasta para tutearte. No, pues claro, querida, es un gusto. ¿Tocamos algo más? Sí, seguro, mira, por ejemplo, en esta gira, el lado B, Rock en la Sangre, estamos con Queen, estamos con Metallica. Por ejemplo, esta canción tan famosa de Metallica, mira. Ah, mira. No, pues claro, en esta gira, el lado B, Rock en la Iglesia, en la Iglesia, en la Iglesia, en la Iglesia. y por ahí sigue la canción ¿la has oído? ¿la conocés? hermoso, sí y además me parece que no es que Piraí se pone roquero sino que traduce al lenguaje de Piraí al universo propio estos otros clásicos no es ir a imitar es traer, traducir y volverse a apropiar mira vos me voy a primera vez que lo oigo sintetizado de una manera en que yo mismo digo wow, que maravilla salud por eso tienes agua renovada ah gracias, falta que me haces voy a aprovechar, tengo que ir a presentar un segundo consejo aprovecho mientras Piraí toma el agua y ajusta la guitarra para decirle que hay un lugar donde empieza tu aventura con la carretera ese lugar se llama Moto Home en esta tienda vas a encontrar las mejores marcas del mercado UM Motomel y Suzuki visítanos en el Salón Internacional del Automóvil en el campo ferial Chuquiago Marca del 19 al 23 de abril o en la tienda de la avenida Sánchez Bustamante 1002 esquina calle 16 de Calacoto encuentra la moto ideal para tu aventura en Moto Home hablando del Chuquiago quiero hacerles recuerdo que este sábado 22 están las mentes ociosas en el Chuquiago Marca a las 17 horas en un espectáculo que también hace una combinación de lo que es las mentes ociosas con la propuesta sinfónica están con Cristian Asturizaga yo ya me he comprado mis entraditas voy a estar encantada de la vida antes de tomar el té o después de tomar el té a las 5 para disfrutar de las mentes ociosas es un desafío plantear algo original porque se puede ser creador pero ser un creador con un consello propio es es diferente es más creo que el verdadero creador es el que logra plasmar un una huella que solo le pertenece a uno son pocas las propuestas en verdad cuando uno termina de hacer la revisión de todo porque es difícil hacer algo que sea que sea muy parecido a uno pero ahí va acá ha logrado a lo largo de todos estos años tener un sello propio no estoy hablando necesariamente de los premios que aquí me pasaban nos quedamos hasta las 3 de la tarde no quiero mencionar los premios en el 92 en el 94 en el 93 tampoco hablar de con detalle de la carrera sino de lo que ya ha logrado establecer Pira y Baca a estas alturas de la carrera artística creo que ya hay un carnet de identidad ¿estás contento con lo logrado? ¿crees que te falta todavía esculpir en lo que quieres presentar a esta vida ya que hablamos de la vida tú le propones algo a la vida ¿está completo o estás terminando de esculpir al Pira y Baca? lo bueno del transcurrir de los años es que las cosas se van poniendo en su lugar si es que si es que llevas una vida ordenada acorde a tu a lo que sentís a lo que pensás hacia el lugar donde querés dirigirte entonces lo mejor de este de este tiempo es que estoy dejando de ser tan rígido conmigo mismo entonces y reconocer y también ser capaz de decir que hay cosas que hago bien mira no hasta hace pocos años yo no me llamaba artista esa era una palabra demasiado grande para mí me ponía músico y empecé a nombrarme artista que se yo hace unos pocos años atrás y no no pude evitar al principio esa no sé me sentía insuficiente como para esa palabra había un pudor exactamente esa es la palabra había un pudor pero esas ya son burreras porque también hay que ser capaz de reconocer que hay cosas que has hecho bien para poder seguir hacia adelante porque si no es autodestructivo hay que ser capaz de reconocer aquello que has podido hacer bien pero estar siempre atento a a esta otra voz que es la que prima en mí que constantemente me ejemplo damos un concierto muy exitoso el concierto la gente de pie sin embargo mi sensación personal es de cuando voy a tocar bien esto finalmente eso es lo que me llevo yo entonces si insistís demasiado sobre eso es destructivo no está bien no te permite avanzar es la primera vez que Piraí está acá y es la primera vez que yo entrevisto a Piraí pero en el segundo uno uno se da cuenta de que está frente a un músico muy riguroso muy ordenado muy estructurado muy exigente maduro también un momento de la madurez en la que se da cuenta de que para terminar la perfección tiene que despeinarse y tiene que que valorarse en ese punto lo has dicho fantásticamente en que en que realmente donde se termina de redondear en la parte técnica la humana y la interpretativa es allí en ese espacio donde sos capaz de abandonar de dejar que las cosas sean como son simplemente ¿no? y bueno pues eso también en mi caso particular está más relacionado con la palabra disfrutar ¿sabes? es una palabra que estoy tratando de de traerla a mi mente siempre quedando ya demasiado riguroso en las cosas ser riguroso está bien pero si sos riguroso tenso no vamos a llegar donde debería ser puedes ser riguroso y también sonreír claro y un riguroso que se perdona a sí mismo un riguroso que sabe que la próxima vez puede salir mejor ¿no? y acercarse a lo redondo a lo perfecto pero lo perfecto bien lo sabes no existe y nos vamos acercando ¿no? la perfección es la comunicación de pronto con con la persona que te escucha y con las vibras que están sonando a la perfección en quien te escucha más que en tu guitarra de pronto sabes mucho claudianamente es exactamente eso ¿verdad? bueno yo mi guitarra aquí de recepción está afinadísima como dicen en el principito dibujame un cordero o vuélvenos a tocar algo más claro seguro seguro que sí mira otra de la el nothing else matters que toqué hace un rato hace un rato ese va con la guitarra electroacústica ¿no? este a otra también que es una pieza brutal y confieso que antes de empezar a tocarla no la había oído ni hasta el final pero la elegí y luego de que la empecé a estudiar a trabajar es realmente un monumento al rock seguro que la conocen mira de la Amén. 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 elección que hacer, por qué y cuál electroacústica y por qué la decisión también, ahí hay una propuesta. Sí, claro, mira, el año pasado la gira se llamó Rock en la Sangre, que fue mi primer trabajo con rock y pop, porque ya te conté, aparte de toda la educación académica que recibí, hice un trabajo extenso con música boliviana, otro con música internacional, o sea, la idea es traer la música que te gusta a una sola guitarra, entonces eso fue Rock en la Sangre, la gira del año pasado, pero me quedaron varios arreglos sin terminar y entonces quise profundizar en esto, porque después te voy a hacer otra confesión. Y para profundizar en esto fue que dije, necesito finalmente, porque también lo deseaba en algún momento, entrar a la guitarra electroacústica, porque sabes que las cuerdas de metal hablan un lenguaje más cercano al rock en sí, es más idiomático respecto a este género, al rock o al pop, y por eso me metí a la guitarra electroacústica con cuerdas de metal. Me arrepentí, entre comillas, varias veces, porque me ha costado un montón. Es otro mundo. Mirá, he estudiado como un desaforado para poder lograr lo que está en mi cabeza, ¿no? Estudiar es escuchar también, escuchar mucho, ¿no? Claro, en este caso específico con estudiar me refería a entrenar, ¿no? O sea, a entrenar las manos para... La cosa es así, mira, vos tenés en tu cabeza la idea exacta de cómo suena. Eso es otro don que a mí me fascina, porque es increíble... Me hago un paréntesis, ¿ya? Por eso me gusta enseñar. Enseño muy poco porque no tengo tiempo, pero ¿sabes qué sucede? Alguien toca y en mi cabeza ya está sonando cómo eso mismo puede ser mejor. Es bien curioso. En mi cabeza ya yo sé lo que hay que subir, lo que hay que bajar, dónde hay que ser flexible, dónde hay que poner a tempo, dónde hay que poner una atmósfera a otra. Mientras voy oyendo eso en mi cabeza sucede de manera automática. Entonces, cuando toco la guitarra electroacústica, a eso me refiero con lo que tengo en mi cabeza. Las manos son simplemente la vía para hacer que suene como me suena a mí adentro. Entonces, eso me ha costado un montón, ¿no? Me ha costado a veces, te digo que... Dicen, ¿pero qué pasa aquí? O sea, llevo hace 30 años haciendo esto y no sale. Es una técnica muy distinta, ¿eh? Es otra técnica. Lo que estoy haciendo usa mucho la guitarra como percusión también, donde tenés que tocar y percutir al mismo tiempo. Eso te voy a mostrar un poquito hacia el final, cuando te muestre el Thunderstruck de ACDC. Entonces, eso es lado B, rock en la sangre. Es mi incursión en este nuevo instrumento que se acerca más al lenguaje del rock y del pop. Y eso nos lleva a esta confesión que te quería hacer. Todo esto me acerca a algo que siempre he querido y que siempre he postergado, esperando a tocar bien alguna vez este instrumento. Pero eso no va a llegar nunca. Ya me di cuenta de que si sigo esperando a hacer algo bien aquí, no voy a completar esta otra idea que llevo conmigo. quiero componer en un formato, un grupo de metal progresivo. Metal progresivo. O sea, tocar la guitarra eléctrica en un grupo como, no se conoce mucho este grupo, pero es un paradigma para mí. Es Dream Theater. Es metal progresivo, o sea, es rock, rock, pero con ritmos asimétricos, con armonías más complejas. Es un tipo de rock, así se le llama a este rock, un poco más complejo, digamos. Rock progresivo. O sea, que esto no es un experimento, sino que te está abriendo de verdad un camino que tal vez termine de esculpir al Piraí Baca. Sí, mira, es consciente, pero es inconsciente también. Hay cosas que hago no sé por qué, pero ya sé que si dentro mío me dicen que hay que ir por ese camino, por ese camino sigo, aunque entienda después por qué. Ya conozco ese mecanismo. Entonces, en eso andamos. Mira, yo no sé cómo he llegado a esto, pero aquí estoy y estoy haciendo una gira con una guitarra electroacústica, ¿no? Y quizás, efectivamente, eso es lo que me lleva a esta otra cosa que quiero hacer, ¿no? Excelente. Vamos a estar siguiendo, Piraí, lo que vayas a marcar a futuro y volveremos seguramente a sentarnos para conocer al nuevo Piraí Baca, al Piraí Baca de aquí a tres meses, que será otro, sin duda. Para despedirnos antes de la pausa, ¿con qué nos...? Ah, mira, esto del Thunderstruck es algo bien particular. A ver. Bueno, mira, en la gira esta, la hago ver rock en la sangre, trabajo con siete afinaciones distintas, lo cual es una barbaridad, porque yo nunca me llegué a imaginar algo así. Esta guitarra ahorita la voy a desafinar, entre comillas, por completo para tocar el Thunderstruck. Primero, la sexta cuerda de Mi, la bajo a Re, la primera también. La segunda de Si a La, la cuarta de Re a Mi. Ahí siempre me da nervios porque tengo que subir mucho esta cuerda. Y una vez se me rompió en pleno concierto, porque claro, estoy excediendo la tensión para la cual la cuerda fue creada. Claro. Pero bueno, ahí estamos, no hace rato. Mientras acostúmbrate, te voy contando. El Thunderstruck es una de las grandes canciones de ACDC. El riff, riff se llama a esa partecita que uno oye de una canción y dice, ah, esa es tal canción de tal grupo. Eso se llama riff en música, en el rock. Entonces, esa canción, el Thunderstruck empieza así. El guitarrista principal comienza haciendo eso, él solo. Pero por ahí empezamos entonces porque para eso él ya no usa sus dos manos. Y yo necesito liberar alguna de mis manos para poder hacer otra cosa más. Ahora, entonces, la primera solución, ok, vamos a liberar la mano derecha porque esto. Lo puedo hacer solo. Con esta mano. Ya me liberé una para hacer otra cosa. Entonces, con esta otra dije, vamos a hacer la guitarra que acompaña a la primera. Entonces, esa guitarra hace un acorde que se llama power chord, se llama en la jerga entre los músicos, que es esto. Que es para lo cual ya yo empiezo a afinar la guitarra de manera distinta para poder hacer ese acorde solo con mi mano derecha sin que la mano izquierda tenga que pisar. Entonces, ahí logro esta, esto que hace la segunda guitarra. Y le sumo la primera. Y ya tenemos algo más o menos. Pero no tiene el swing necesario todavía. Entonces, me paso a lo que hace la tercera guitarra, que hace esto. Y entonces, sumo la segunda y la tercera. Que hacen. Y como esto es una sección nada más de la música, pero como a la anterior y a la siguiente les puse la batería, a esta también tenemos que ponérsela. Entonces, a la segunda y a la tercera guitarra busco la manera de sumarle la batería o parte de ella. Y quedamos así. Entonces, ahí ya tenemos tres y a eso le sumamos la primera guitarra. Y queda así. Y así queda todo el grupo metido en una sola guitarra. Pues, así vas construyendo las cosas. O por ejemplo, ya cuando recurrís a otros recursos, a otros efectos de la guitarra, hay una parte donde el grupo, donde el cantante, que hace esto, que lo doblo para que tenga más fuerza. Entonces, todo el grupo hace un unísono. Un unísono es cuando todos los músicos tocan la misma nota. Entonces, todo el grupo hace. Mientras el cantante. Entonces, ¿cómo lograr ese momento que es violento, que es una fuerza brutal? Ahí ya tenés que empezar a ingeniártela. Entonces, queda así. El cantante por arriba y todo el grupo por abajo con la batería mal. Entonces, ahí tenés la fuerza de todo el grupo. Está traducido de alguna manera a un solo instrumento con este efecto. La percusión con el golpe que le doy, tiene la violencia, la fuerza adecuada y el cantante solito. Entonces, así vas construyendo las secciones de la música para la estructura es fundamental. Imagínate una casa con cinco baños. No, pues no funciona eso. Una casa tiene un comedor, tiene una habitación, tiene un baño, tiene un estar. Y lo mismo sucede con la música. Cuando vos construís esto, hay cosas más grandes, hay cosas más pequeñas. Así funciona. La música requiere de una preparación, de un trabajo, de rigor, pero también de improvisación. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora porque le había prometido a nuestras amigas y amigos que hoy hablábamos de la OEA. Vamos a suspender el tema por razones obvias. Creo que vale la pena continuar este encuentro con Piraí, estos últimos minutos. Así que voy a improvisar la anulación de la OEA. Hoy les decía, íbamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha sucedido con Almagro en la OEA. Usted sabe que Almagro ha sido sometido a una investigación porque tuvo una pareja dentro de la OEA dependiente de él, una relación sentimental, secreto a voces, que ha disparado esta investigación por crítica sobre la ética de Luis Almagro por sostener esta relación, que no es la única crítica, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Tenemos ya los resultados de la investigación, lo que él mismo dijo y el análisis. Lo vamos a dejar para mañana porque creo que vale la pena quedarse un ratito más con Piraí Baca. Piraí Baca le acaba de salvar una crítica al Almagro, me da la sensación. Creo que esto es lo importante, Piraí. Nos quedamos un ratito más para hablar de lo que ha significado esta preparación, este concierto, pero me imagino que la gente también querrá... ...clásico al Piraí de siempre. ¿Habrá algo de eso en el concierto? ¿O es el Piraí este, el de la gira, el de la gira con este nuevo camino? Es el mismo Piraí de siempre. Es simplemente un lenguaje distinto que también está dentro mío. Lo que hace a un Piraí un poco más atrevido también. Quizás. Es que eso me llama la atención a mí mismo, porque yo me considero más esto. Esa fuerza que existe, intento que resida en todo lo que hago, aunque sea algo tan sutil como el Love of My Life, que lo voy a tocar de Queen, en esta guitarra. Entonces, creo que esa energía la podríamos describir como un constante movimiento de algo dentro tuyo o a tu alrededor, para que realmente sea esa energía que te cautiva, que te atrapa, a la que no te puedes sustraer. Entonces, eso está presente en todo lo que hago, tanto en las cosas violentas, como las que acabo de tocar, como en las más sublimes que habrán en el concierto. Entonces, es el mismo Piraí de siempre, solamente que no sé por qué razón esta parte más brutal sale ahora con esta música, aunque también en las otras cosas que toco está siempre esa energía. Pero quizás, ahora como se trata de rock específicamente, parece un poco raro que ande en eso. Pero a esta Belpina ahí, y con cosas tan sutiles como esta bellísima canción de Love of My Life. Antes, 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 y para que termines de afinar, desafinar, me voy a la última invitación para quienes quieran emprender la aventura, la aventura sobre ruedas. Le cuento que Nissan va a estar presente en el Salón Internacional del Automóvil y usted va a poder encontrar estas joyitas del 19 al 23 de abril en la planta baja del pabellón amarillo, adquirir un cero kilómetros con un bono de hasta 1.200 dólares. Que podrá incluir mantenimiento, seguro vehicular, accesorios originales. Ahí está el mes, decía, te damos más beneficios. Dice, en este mes, decía, te damos más beneficios. Visítanos hoy en nuestros showrooms de esta marca que está definitivamente haciendo propuestas muy interesantes. Ahí está, ahí están los modelos, recibe un bono de hasta 1.200 dólares. Ahí está del cero, ahí está, cero del 19 al 23 de abril en SIA, en el campo ferial Chuquiago Marca. Y con eso yo ya hice mi tarea, solo le falta a Piraí. ¿Cómo va la guitarra? Ahí, como te digo, las siete afinaciones distintas. Claro. Pero ahí vamos. Te voy a tocar un poquito de esta canción hermosa. Contrapropuesta. ¿Por qué no la tocamos, si se puede, hasta el final? Porque me encanta. El amor de mi vida, ¿no? Ah, ¿sí? ¿La conoces? Sí. A ver, vamos a ver si nos da. El amor de mi vida. Y yo me voy despidiendo porque voy a dejar el cierre, el cierre, el cierre definitivo del PPT a Piraí. Conmigo será hasta mañana a las 11. Ahí vamos a ver el tema de la OEA y del informe y lo que dijo Almagro, además de los temas de actualidad. Hoy, con música, un regalo de peso para quienes nos siguen en este miércoles. Cerramos, Piraí. Gracias por estar acá. 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 Gracias por estar acá.